En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado otros labios buscando nuevas sensaciones Y otros brazos me estrechan ansiosos, llenos de pasión Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Pero aquello que un día nos hizo Temblar de alegría Inolvidablemente vivirán en mí Lo dudo Lo dudo Lo dudo Que tú llegues a quererme Como yo te quiero a ti Lo dudo Lo dudo Lo dudo Que hayas un amor más puro Como el que tienes en mí Hallarás mil aventuras sin amor Pero al final Pero al final de todas Solo tendrás dolor Te darán Te darán De los placeres Frenesi Mas la ilusión Mas la ilusión sincera Como la que te di Lo dudo Lo dudo Lo dudo Lo dudo Que hayas un amor más puro Lo dudo Como el que tienes en mí Hallarás mil aventuras sin amor Pero al final de todas Pero al final de todas Solo tendrás dolor Solo tendrás dolor Te darán De los placeres Frenesi Mas la ilusión sincera Como la ilusión sincera Como la que te di Lo dudo Lo dudo Lo dudo Lo dudo Que hayas un amor más puro Como el que tienes en mí Como el que tienes en mí Quiero crecer Las historias Son necesarias Déjame que te cuente ni beña, déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria, del viejo puente, del río y la alabera Déjame que te cuente ni beña, ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño, del viejo puente, del río y la alabera Alines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la cadena Derramaba listura y a su paso dejaba, aroma de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la alabera, de nudos pies la lleva por la vereda Que se entrevese al ritmo de sus caderas, recogía la risa de la brisa del río Al viento la lanzaba, del puente a la alabera Déjame que te cuente ni beña, ay deja que te diga morena mi pensamiento A ver si así despierta del sueño, del sueño que entretiene morena Tu sentimiento, aspirada de la lisura que da la flor de canela Adornada con jazmines matizando su hermosura Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la cadena Derramaba listura y a su paso dejaba, aroma de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la alabera, de nudos pies la lleva por la vereda Que se entrevese al ritmo de sus caderas, recogía la risa de la brisa del río Al viento la lanzaba, del puente a la alabera Del puente a la alabera, del puente a la alabera, del puente a la alabera Como siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca 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 Después que nos besamos Con el alma y con la vida Te fuiste por la noche De aquella despedida Y yo sentí que al irte Mi pecho suyozaba La confidencia triste De nuestro amor así Somos un sueño imposible Que busca la noche Para olvidarse del mundo De Dios y de todo Fuimos en nuestra quimera doliente Y querida Dos hojas que el viento Junto en el otoño Somos dos seres en uno Que amando se mueren Para guardar en secreto Lo mucho que quieren Pero ¿Qué importa la vida? Con esta separación Somos dos gotas de llanto En una canción ¡Gracias! 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 Somos dos seres en uno Que amando se mueren Para guardar en secreto Lo mucho que quieren Pero ¿Qué importa la vida? Con esta separación Somos dos gotas de llanto En una canción Nada más que eso somos Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más La otra tarde vi llorar Vi gente correr Y no estabas tú La otra noche vi brillar A un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde vi que una ave enamorada Daba besos a su amor Ilusionada Y tú no estabas Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Al otoño vi llegar Al mar oí cantar Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me engañas O me extrañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú 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 Acércate más Así más Y más Y más Pero mucho más Y bésame así 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 Como besas tú Como besas tú Pero besa pronto Porque estoy sufriendo Y no potentially No lo estás tú No lo estás tú No lo estás tú Miendo Que me estoy muriendo Sin saberlo tú Acércate más Y más Y más Y más Pero mucho más Y bésame así Así Así, así como besas tú si acaso pretendes el desesperarme Por Dios amarte ese beso tuyo que te pido yo Si acaso pretendes en desesperarme Por Dios amarte ese beso tuyo que te pido yo Si acaso pretendes en desesperarme Por Dios amarte ese beso tuyo Si tienes un hondo pena piensa en mí Si tienes ganas de llorar piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca que siendo tan niño me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Piensa en mí Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí También piensa en mí También piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida Cuando quieras quitarme la vida Sin ti Chemí Just me En mí Esperme alongside A mí Sin ti Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, para nada, para nada me sirve sin ti. Cuando llores, también piensa en mí. Lo dejo todo, si tú me dices ven, será todo para ti. Los momentos más ocultos también te los daré, mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones. Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor. Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo. Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle. Perdida, sin rumbo, ni en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. No detengas el momento por las indecisiones. Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor. Señor, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo. Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle Perdida, sin rumbo, ni en el lobo Si tú me dices ven, lo dejo todo Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres Mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce, lo dulce, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me miras Y hasta cuando camines Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Ya no estás más a mi lado Corazón, corazón Corazón, en el alma solo tengo Soledad Y si ya no puedo verte ¿Qué poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mí Era obsesión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado Corazón, en el alma solo tengo Soledad Y si ya no puedo verte Que poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado Corazón, en el alma solo tengo Soledad Y si ya no puedo verte Que poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más calculations, en el alma solo tengo ¿Qué dinero del eso? El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí A cambio de mi vida entera O lo que me queda Y te ofrezco a ti Atiende preferentemente A toda esa gente Que te pide amor Y el tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí Y el tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí No importa si son dos minutos O si es uno solo Yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo Dedícalo a mí Y luego cuando te reclamen Y otra vez te llamen Volveré a decir Y el tiempo que te quede libre Y el tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí Y el tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí No importa si son dos minutos O si es uno solo O si es uno solo Yo seré feliz Y el tiempo que te quede libre Con tal de que vivamos juntos Lo mejor de todo Dedícalo a mí Y luego cuando te reclamen Y otra vez te llamen Volveré a decir El tiempo que te quede libre El tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí Y el tiempo que te quede libre Si te es posible Dedícalo a mí Te vas porque yo quiero Que te vaya A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueñita Yo quiero que te vayas Por el mundo Y quiero que conozcas Mucha gente Y quiero que te beses En otros labios Para que me compagnes Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprendas Y sientas que te quiere Más que a nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientas un amor Y sientas que te quiere Más que a nadie Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré La media vuelta Y me iré con el sol Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Cuando muera la tarde Y me iré con el sol Y me iré con el sol Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras, porque yo soy fuego De tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando, te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día en que tú quieres volver Y otra vez me encuentras enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despierte de una vez por siempre De este falso sueño Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo De mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizá mañana oigas de mi boca Vaya usted con Dios Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua Porque tú eres agua Porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú eres agua Porque tú eres agua Porque tú eres agua Porque yo soy fuego De tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Y te vas soltando Y te vas soltando Te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día en que tú quieres volver Y otra vez me encuentras Enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola Soy de carne y hueso Y otra vez mañana oigas de mi boca Vaya usted con Dios Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la ola que golpea la roca Soy de carne y hueso Y otra vez mañana oigas de mi boca Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Allí donde tú estés Allí donde tú estés Espérame en el cielo corazón Si es que te vas primero Si es que te vas primero Espérame en el cielo corazón Para empezar de nuevo Para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta Y esta vida es tan corta y no basta Para nuestra inicio Por eso yo te pido Por eso yo te pido por favor Me esperes en el cielo Y allí entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina Que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta Y esta vida es tan corta y no basta Para nuestra inicio Por eso yo te pido por favor Por eso yo te pido por favor Me esperes en el cielo Y allí entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Espérame en el cielo Porque no han de saber Que te amo vida mía Porque no he de decirlo Si fundes tu alma Con el alma mía Que importa si después Me ven llorando un día Si acaso me preguntan Diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber Que la vida se aleja y nos deja Llorando quimera No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca de mí Hasta que muera Que importa si después Me ven llorando un día Me ven llorando un día Si acaso me preguntan Diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber Que la vida se aleja y nos deja Llorando quimera No quiero arrepentirme No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca de mí Hasta que muera Quiero, se me fue Sra% Contigo aprendí Que existen nuevas Y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana Tiene más de siete días A ser mayores Mis contadas alegrías Y a ser dichoso Yo contigo aprendí Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia Que tu presencia no la cambió por ninguna Aprendí Que puede un beso Ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Yo contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que te conocí Aprendí Que puede un beso Que puede un beso Ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas Las cosas buenas Yo contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací Que yo nací El día en que te conocí El día en que te conocí No Ya no debo pensar Que te amé Es Preferible Olvidar Lo que sufrí No No Que este sueño De amor Terminó Que la vida Nos separó Sin querer Caminemos Tal vez Nos veremos Después Caminemos Tal vez nos veremos después Esta es la ruta que estaba marcada Sigo insistiendo en tu amor Que se perdió en la nada Y sigo caminando sin saber Dónde llegar Tal vez caminando el destino Nos vuelva a juntar No, no, no Ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrir No, no consigo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin querer Caminemos Tal vez nos veremos después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!